nueve de la mañana nueve en punto hoy estamos muy contentos y estamos recibiendo como ya no como invitado especial ya como miembro de la casa del equipo de la voz de los expertos al abogado césar ruiz al coste césar es un caraqueño abogado toda su formación académica y la experiencia laboral gira en torno al derecho laboral por cierto que es una rama que me apasiona eso me identifica mucho césar y además de eso tiene publicaciones ha hecho trabajo en coautoría acerca del sistema de justicia venezolana en el marco del estado social y el marco de derechos para mí condominio puntocom y el programa mi condominio en la radio de verdad que es un placer poder recibirlo en el día de hoy en esto que a futuro será su casa en un segmento que hemos destinado a hablar sobre las relaciones laborales en los condominios o lo que también hemos dicho el condominio como entidad empleadora muy buenos días césar y bienvenido viste la presentación que te hicimos sí buenos días doctor así para mí es un honor y un gusto participar colaborar transmitir estos humildes conocimientos que he tenido la oportunidad de adquirir y creo que va a ser maravilloso porque vamos a aclarar muchas dudas y y vamos a dar lo mejor mira césar sabes que yo siempre he pensado aún y cuando en legalmente todavía no hemos visto bueno al menos yo no lo he visto el derecho condominial como una especialidad que sea estudiada en la universidad o sea que sea una una rama así como nosotros en lugar de ver propiedad horizontal como una materia que pudiéramos ver el derecho condominial porque se nutre de muchas legislaciones en una de las últimas acciones educativas y vamos contando que el derecho condominial tenía más o menos como unas 38 39 leyes alrededor entonces especializarse en eso requiere también de bueno de estudio por parte del abogado y la rama laboral es muy importante porque si es muy difícil ponernos de acuerdo acerca del color que va a tener la fachada del edificio imagínate lo que significa asumir la responsabilidad de un empleador como que si fuera una empresa mercantil común y corriente la ley del trabajo no hace distinción entre un condominio y una empresa mercantil ni un emprendimiento entonces qué valioso este aporte que vas a hacer a partir de hoy sobre las responsabilidades las obligaciones y este vernos de visualizarnos como una como un empleador como un patrono como decíamos antes un verdadero patrón sí así es doctora primero en esa parte cuando usted lo comenta que por lo menos que sea estudiada como una materia de pregrado el derecho condominial porque si efectivamente es complejo miren a mí me me hacen preguntas sobre la ley de propiedad horizontal y yo con todo respeto yo digo mira que tengo el conocimiento básico que que los 20 años de ejercicio he tenido que la he leído pero me dicen pero es que tú sabes de trabajadores residenciales y yo le digo mira si es así yo sé de trabajadores residenciales de la relación laboral pero de ahí entrar a lo que es el ámbito de las asambleas el ámbito de de cobranzas de cada uno de los elementos de que subsiste como usted mismo lo dice y y uno se pone a pensar y es efectivamente es la ley de agua son los servicios públicos son tantas cosas que hay un pues de mi parte un respeto enorme y por eso es que aportar este este conocimiento que he tenido a que he venido adquiriendo con estos últimos años son 20 dedicado al derecho del trabajo para mí es un honor y pues lo veo con ese respeto y efectivamente yo soy el que apoya de que se estudie y cuando aquí cuento rápidamente los redescuchas yo hace unos 15 16 años tuve la oportunidad estudiando todo lo que era referente a los trabajadores residenciales que mi condominio punto con hizo una una actividad un por un taller en la universidad metropolitana un sábado en la mañana nunca se me olvide que tuve la oportunidad de ir y para mí fue maravilloso porque siempre ustedes han estado en este interés de aprender de aportar de enseñar para que todos tengamos el conocimiento suficiente para poder abordar la las relaciones transparentemente las laborales con el trabajo residencial en el condominio entre propietarios con los inquilinos entre todos podamos convivir de de una manera correcta y qué mejor manera que el cumplimiento de la ley así es bueno eso lo dice el lema para que venezuela son países con propietarios justamente ese ese es el lema de la organización bueno y ahora tú estás dentro de esta estás dentro de esta de este grupo de la voz de los expertos y quiero que sepas ya ya voy a hacer la presentación formal con el resto son 15 expertos un equipo que trabaja desde hace más de dos años generando contenidos de valor y aportando un granito de arena como tú dices a la a la a la formación de mejores ciudadanos porque lo que queremos en definitiva es mejores ciudadanos nosotros estamos absolutamente convencidos que quien sabe vivir en condominio sabe está preparado para vivir y llevar las riendas a lo mejor de su municipio de su estado y también de su país por eso es que es tan importante que nosotros podamos aprovechar de formar parte de estas juntas de condominios de la administración porque es una verdadera escuela de ciudadanía eso es nuestro llamado siempre las personas que lo hagan por cierto césar tú vives en condominio es muy importante eso yo vivo en condominio yo vivo en condominio la primera vez que tuve la oportunidad de comprar un apartamento jamás se me olvida un apartamento de 36 metros que fue mi primer apartamento pico tuve la oportunidad de participar en la junta de condominio una experiencia inolvidable totalmente contaba en ese momento con el tiempo suficiente y de verdad que fue muy enriquecedor como ser humano ya ahora ya hace unos 12 13 años donde estoy actualmente y vivo igualmente en condominio y aunque no pertenezco a la junta de condominio como tal si tenemos como coordinaciones y apoyo en todo lo que es el aspecto legal no no pertenezco a la junta como tal pero tenemos como una junta ampliada en distintas coordinaciones por áreas y ha sido también maravilloso que bueno césar que bueno siempre hace falta en una junta de condominios hace falta hace falta un abogado que sumen no tú sabes que hay abogados que restan pero un abogado que sumen que restan y dividen además restan y dividen porque bueno eso es un tema aparte mira césar hoy queremos conversar contigo tema que anunciamos por las redes sociales y este que de verdad es un tema que hay que trabajar con pinzas pero es necesario conversarlo a tiempo no esperar el término de una relación laboral para generarse una nueva ventana de conflicto y el tema que hoy queremos traer y por supuesto contigo como 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 especialista es el tema de la vivienda del trabajador residencial o del conserje yo le sigo diciendo conserje como parte integrante del salario conversemos un poquito acerca de este tema vamos a comenzar primero señalando que es salario el salario es esa retribución que recibe una persona por prestar un servicio a favor y por cuenta de un tercero es decir yo realizo una actividad para un tercero y este me recompensa me paga me da dinero a cambio de tal servicio eso es salario para la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras el concepto salario es toda aquella retribución que se recibe como acabo de decir por este trabajo dependiente pero que comprende todo aquello que puede ser denominado salario sueldo bonos bonificaciones sobre sueldos comisiones y entran ahí hay un cúmulo de beneficios entre ellos está la vivienda entonces uno dice ya va cómo es esto bueno en la ley de 1990 para hacer un poquito de contexto histórico me señalaba que la vivienda del trabajador residencial para ponerlo directamente en el tema era parte del salario pero este se le descontaba como si fuese un alquiler es decir el trabajador residencial ganaba 100 bolívares pero el alquiler de la vivienda valía 20 a él le pagaban 80 bolívares esto se mantuvo en la modificación de la ley del 97 a ojo pero cuando se le calculaba las prestaciones sociales se le hacía con base a 100 porque esos 20 bolívares del alquiler de la vivienda tenían valor económico entonces con la entranjigencia en la ley del 97 lo ratifica la ley del trabajo del 97 pero con la entranjigencia en la constitución del 99 donde se establece que el rango constitucional del salario mínimo donde se tiene que cobrarse que nadie puede devengar menos del salario mínimo cuando comienzan a manarse como lo comentábamos ayer doctora los primeros decretos de salario mínimo este comienzan a señalar que no puede ser pagado en ningún momento en especies que nadie puede descontársele que es decir que la parte líquida que tiene que cobrar una persona mínimo es el mínimo valga el pleonazo es decir si el salario mínimo son 100 tienen que pagarle al trabajador no se puede realizar descuento de ningún tipo esto conllevó a que se dejara realizar el descuento correspondiente porque el trabajador residencial se le pagaba el salario mínimo efectivamente pero esto dejó de que la vivienda tuviese valor no para nada el valor de la vivienda como alquiler como tal para darle un valor económico seguía existiendo entonces ahí comenzaron a generarse una cantidad de dudas bueno tengo que calcularlo no tengo que calcularlo por supuesto que hay que calcularlo entonces la ley del 2012 hizo aquí para esto es para aclarárselo a todos los que nos están escuchando hizo una separación dijo bueno este es el concepto salario y estos son los beneficios laborales taxativos es decir que son estos únicamente que no tienen incidencia salarial ahí se perdió la oportunidad de incorporar la provisión de la vivienda y me dijo no es útiles escolares el beneficio alimentación cuando se otorgan seguros los viáticos como tal pero el beneficio vivienda para el trabajador en ningún momento se declaró como no como un beneficio que no tiene carácter salarial es decir que si tiene incidencia mira César vamos a atajarte aquí porque de verdad que hubiese sido una oportunidad para aclararlo al menos en el caso del trabajador residencial porque fíjate que ocurrió cuando se cuando con la ley del 92 del 2012 se elimina el capítulo de los conserjes como como parte de régimen especiales de trabajo porque ya el año anterior que estamos cumpliendo 10 años ya había una legislación especial no y esta legislación especial no habla nada de la vivienda hay dos cosas que eliminaron César la ley de la ley anterior decía que la provisión de vivienda era obligatoria y era de carácter obligatorio yo tenía que proveer la vivienda obligatoriamente eso de los trabajadores que prestan servicio y no vivían en el apartamento no era posible yo podía ir y exigirla esta ley la eliminó entonces con la eliminación de esta obligación de proveer vivienda yo puedo contratar un trabajador residencial y decirle bueno estas son las condiciones pero la vivienda no está incluida eso lo puedo hacer la ley me lo permite entonces algunas algunas interpretaciones de algunos colegas decían que al no hacer la obligatoria cuando yo proveía vivienda interpretaciones de las cuales yo no estoy de acuerdo pero que igual son personas que yo aprecio mucho entonces el valor de la vivienda no formaba parte del salario porque yo no tenía la obligación de dártela y se quedó así o sea lo sostuvieron por algún tiempo pero yo pienso igual que tú yo tengo la creencia de que porque en materia especial en materia de producciones especiales rige la ley orgánica del trabajo por encima de la ley de para la dignificación de trabajadores residenciales y recordamos también que en materia de que existe cuando existen dos o tres leyes que coligen se le aplica la que sea más favorecedora al trabajador entonces caemos aquí la pregunta que te hago ahora después de este cambio de ley y no colocar lo obligatorio sigue formando parte del salario sí por supuesto que sí doctora y le explico por qué lo que no es obligatorio es otorgar el beneficio esto esto quiero que quede claro pero en el momento en que se otorga es parte del salario y ustedes dirán pero por qué por el concepto salario porque tenemos que recordar algo que aunque existe la ley especial que es la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales todo aquello que no esté regulado ahí se utiliza la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras entonces el concepto salario no está desarrollado en la ley de los trabajadores residenciales entonces a qué normas tengo que acudir a la ley del trabajo los trabajadores y las trabajadoras cuando yo voy al concepto salario me dicen el salario es todo aquello salario bonificaciones sobre sueldo y vivienda ahí la interpretación es restrictiva es directa está establecido de manera clara e indubitable ahora fíjate está en cuando volcán de la ley todos los especialistas en trabajadores residenciales incluyéndome y los interesados yo soy más que especialista estudiosa apasionada por el tema empezamos a generar los nuevos contratos nuevos formatos para adaptarnos a las dos nuevas leyes no a la ley orgánica del trabajo y a la ley especial del trabajo residencial y nos vimos en una disyuntiva cuánto vale la vivienda del trabajo residencial cuál es el valor y si no llegamos a un acuerdo quién le asigna este valor conversemos acerca de él mire perfecto que lo acaba de decir porque la ley de arrendamiento inmobiliario para vivienda en su artículo 5 anterior en el 9 vigente y mencionado por esta sentencia la 461 del 13 de diciembre del año 2019 señaló hizo mención de la artículo de la ley de arrendamiento de vivienda donde decía mire esta ley no se aplica esto fue mencionado en esta sentencia para señalar de que el procedimiento ante la sunab y la superintendencia nacional de vivienda solamente se aplica ese procedimiento es para los casos de arrendamiento para los casos de la vivienda de los trabajadores residenciales no el procedimiento administrativo se realiza por las inspectorías pero dejó más vigente que nunca más clarito que nunca ese artículo 9 de la ley vigente donde me señala esta ley no se aplicará estoy hablando de la ley de arrendamiento inmobiliario para vivienda esta ley no se aplicará para aquellas viviendas provenientes de una relación laboral pero no así es decir que si se aplica para el establecimiento de los cánones de arrendamiento para determinar su valor en el salario quien aplica quien me determina el valor del cánone de arrendamiento que sería el fin del valor para salarial es la sunab a través del procedimiento de establecimiento de cánone de arrendamiento esto es importantísimo saberlo pero cualquiera diría que es un procedimiento traumático es un procedimiento que no es sencillo claro pero esto es en el caso de que exista una disyuntiva entre el trabajador residencial entre el patrono que pretenda en cualquiera de las partes uno colocar un valor irrisorio y el otro colocar un valor exorbitante entonces quien sería el que dilucidaría de manera cierta y verdadera a través de un procedimiento y un método establecido en ley porque primero se establece el valor de la vivienda valor de depreciación o sea tienen unas fórmulas establecidas para poder obtener el cánone de arrendamiento que sería el valor para incorporarse en el salario ojo y esto yo quiero quiero transmitir un poquito de paz cuando señalo esto de que por favor llegar a esos extremos es muy complicado pero el deber ser es que siempre de manera transparente y honesta si otorguen el beneficio de vivienda coloquen ese valor aproximado averigüen con algún vecino que tenga en arrendamiento ojo que esté regulado porque recuérdense que hay personas que establecen sus cánones de arrendamiento de manera libre sin acudir a la tsunami sino que por lo menos que quien tenga un cánone establecido regulado para poder colocarlo en el salario que es ese monto más cercano a lo real a lo regulado porque no podemos llegar y decir mira que son mil millones de bolívares y el trabajador residencial gana 50 millones para tener eso hay entonces siempre se busca estos mecanismos que sean más cercanos a la realidad por eso es que no se alarmen pero si es necesario que lo tengan claro de que mi Dios lo quiere el día que les reclamen les digan pero es que yo no lo sabía es que está en la ley está en la ley y no ha dejado de estar entonces me preguntarán ajá y qué y qué artículo es ese para que lo sepan el 104 de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras quiero que lo tomen en cuenta ese artículo es el que me da el concepto de salario y es el que me señala a la vivienda como parte del salario y aquí lo que hablamos al principio ahí ustedes van a ver que se menciona que la alimentación es parte del salario pero después el artículo 105 me señala que cuando es cumplimiento por el beneficio de alimentación no tiene carácter salarial esto lo menciono porque era lo que hablamos ahora se perdió la oportunidad de excluirlo ahí en ese artículo en el 105 pero como no se estableció y las excepciones lo que no es salario está sativo es lo que está ahí y no hay más entonces la vivienda es salario oye César bueno mejor imposible y solamente quiero añadir a esto que acabas de decir dos cositas para contribuir a esta tranquilidad para que la gente se tome su Prozac después de haber oído eso y se tranquiliza estamos a tiempo estamos a tiempo de reestructurar nuestros contratos con los trabajadores residenciales para que puedan ser equitativos para todos lo podemos hacer en este momento y la importancia de hacerlo César no sé si coincides conmigo es que en materia laboral si un contrato no consta por escrito hay una presunción de que se tendrá por cierto lo que dice el trabajador así es entonces vamos vamos entonces a poner las reglas claras no para perjudicar a ninguno sino para mantener un equilibrio y que sea consolo con eso que nosotros decimos de considerar el trabajo como un hecho social y que pueda ser un marco referencial donde pueda existir una relación armónica o al menos en la teoría las reglas claras del juego ¿no? eso es importante porque tenemos que modificar en este momento y en cualquier momento e ir incorporando lo que la misma realidad nos da a esta relación laboral así como incorporamos el plan de trabajo en su oportunidad y incorporar el tema de la vivienda también bueno César de verdad que bueno esta es la bienvenida que te damos esperábamos que esta intervención tuya sea para más alto propósito de no solamente los trabajadores residenciales sino también de las juntas de economía de los administradores y los miembros de la comunidad y tenemos muchísimos temas por delante yo sé que va a ser estupendo poder oírte todos los jueves un último punto 30 segundos porque quiero aclararle a todos los radioescuchas que se paga en que se incorpora el valor de la vivienda esto quiero que lo sepan solamente para el salario integral es decir solamente para pagar prestaciones sociales la prestación de antigüedad bien sea en el cálculo de los 15 días trimestrales o para el momento de la finalización de la relación de trabajo cuando vayan a calcular los 30 días por año de acuerdo al 142 solamente las vacaciones es cual el salario inmediato anterior del disfrute la bonificación de fin de año es cual el promedio del año del salario devengado solamente el salario integral lo vamos a utilizar que es el que me incluye el valor de la vivienda en el pago de prestaciones sociales para terminar de calmar a los radioescuchas y para que estén claros con esto muy importante esta aclaratoria muy válida y muy pertinente bueno contigo será hasta el próximo jueves que tengas muy buen día y muchas gracias bienvenido feliz día gracias